Colaborar en el impulso de las mujeres ciclistas es el objetivo de los empresarios Alfonso González y Carlos Córdoba, con la formación del equipo profesional Swapit Agolico, que es uno de los 40 conjuntos registrados en el mundo por la Unión Ciclista Internacional. Ahora mismo somos el único equipo profesional, creo que sí que había que dar un paso para ayudar al deporte femenil y ayudarlo en una manera totalmente lógica, que es decir, bueno, vamos a hacer un equipo profesional, pero de verdad, inscrito en la UCI, con todas las garantías que nos proporciona el organismo internacional y con todos los deberes, deberes y obligaciones que tenemos al ser un equipo profesional. Swapit Agolico, Cycling Pro Team, está integrado por 10 de las mejores ciclistas mexicanas, cuya preparación está encaminada a lograr la representación de México en las Olimpiadas de Tokio 2020. Nosotros queremos formar, queremos que las que ya están formadas tengan capacidad de exposición y generar puntos para que la Selección México pueda acudir con más personas a eventos internacionales, a eventos de primer nivel como Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Es una responsabilidad muy grande, sobre todo de las más que no tienen tanta experiencia, tienes que saberlas guiar, saber llevar el control de la carrera, del equipo, saberlas coordinar tanto arriba como abajo de la bici, pero creo que me siento capaz de eso y bueno, el equipo se ha conjuntado muy bien, entonces creo que no va a ser tan difícil la labor. Llevo 17 años corriendo en bicicleta y la verdad ver un proyecto así de Latinoamérica que México tome la iniciativa lo encuentro muy muy potente. Hoy día, este año, nada más cuentan en América Latina, en América completa con 8 equipos profesionales, 7 de Estados Unidos y nosotras. Es su habitabólico, así que mejor aún. Pero además de buscar ser uno de los mejores equipos en Latinoamérica, estas mujeres desean inspirar a otras llevando el mensaje de que la madurez deportiva no está separada de los logros profesionales y personales. Yo siento que ser mujer es un orgullo porque la verdad tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades que los hombres, o sea, ser mujer no es una barrera para dejar de hacer una cosa u otra, o sea, tenemos las mismas virtudes, etcétera, para cumplir tus sueños, tus expectativas, todo lo que quieras realizar en la vida. Con información de José Luis Simón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.